en coordinación con el Ayuntamiento de Veracruz, con especialistas precisamente para este fin y que están encaminados precisamente a establecer una alianza tripartita, lo que es los tres niveles de gobierno, la ciudadanía a través de la iniciativa privada y propiamente la gente. El foro están invitados todas las personas, es gratuita y precisamente para eso estamos, para decirles que se presenten con nosotros, que va a estar muy muy interesante. La gente de Veracruz que nos está escuchando ahora, ¿puede participar para escuchar estas experiencias? ¿Puede, de alguna manera, podría aportar alguna idea? Sí, parte también de la finalidad del foro es establecer una comunicación, porque también va a haber especialistas locales, va a haber especialistas que tienen que ver con nuestro patrimonio edificado, nuestro patrimonio intangible, entonces una comunicación que permita precisamente el poder lograr un dinamismo en el Centro Histórico que pueda restablecerse como un sitio plurifuncional, como un sitio rescatable. Oiga, arquitecta, entiendo que con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo, la aportación que ha hecho, se va a crear, digamos, un comité ciudadano de personas que quieran la ciudad, que la cuiden y que estén aportando ideas y demás para el embellecimiento del Centro Histórico. Sí, así es. Es muy abierto, ¿no? Es un consejo consultivo que estaría precisamente enterado de en qué consiste el plan con la finalidad de que al tener propuestas a corto, mediano y largo plazo, esto tenga seguimiento, ¿no? Y qué mejor que sea la misma ciudadanía la que le dé seguimiento a todo esto. ¿Este consejo consultivo puede integrarlo cualquier cantidad de personas o hay un grupo o un número determinado? La invitación ha sido abierta, ¿sí? En este caso, tanto el foro, que te repito, es este jueves y viernes, como la invitación al consejo ha sido abierta a la ciudadanía. Estamos abiertos precisamente para la gente que quiera participar. ¿Y se han acercado ya ustedes algunos veracruzanos que quieran participar en esto? Sí. Sí, ha sido muy buena precisamente la respuesta. Ok. Oiga, la aportación del vida ha sido importante. ¿Cómo se ha aterrizado todos estos recursos para el embellecimiento del Centro Histórico? Bueno, mira, se ha aterrizado en estudios, ¿sí? Estudios que pueden, que derivan en una imagen objetivo de lo que queremos, qué queremos que sea el Centro Histórico y de qué manera se pueda, en un momento dado, enfocar todo esto, ¿no? Y esto conlleva también a la necesidad de proyectos, proyectos urbanos, proyectos de, este, inmobiliarios, por ejemplo, o herramientas como un sistema digital para poder tener información de nuestros edificios, que podamos tener certidumbre de lo que se puede y lo que no se puede hacer, los mismos propietarios. En fin, es algo que tiene mucha, una gran variedad de, este, de temas. En todo eso se ha inventado, pues, en esos estudios y en la tecnología, pues, para presentarlos. Sí, y precisamente el jueves, en la mañana es cuando se presentan, empezamos con esta parte de la mañana y seguimos en la tarde con ponentes nacionales muy interesantes, autoridades, por ejemplo, de ICOMOS, de FENAM, que vienen. Tenemos un ponente internacional que viene de París, es chileno, este ponente es, ha trabajado como especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente, de Centros Históricos de Latinoamérica, entre otras cosas, ¿no? Y también tenemos ponentes locales, tenemos historiadores, tenemos gente que ha hecho investigaciones, que es bueno que las conozcamos, no solamente los de afuera, sino también gente de nosotros, tiene mucho que decirnos. Oiga, en este marco en que estamos los mexicanos ahora, celebrando nuestro Bicentenario, sería bueno que ya pudiéramos concretar algo muy rápido, que no lo ha sido, entiendo que es una tarea muy complicada por toda la suma de voluntades y esfuerzos, pero que concretemos algo ya en el embellecimiento del Centro Histórico, aprovechando el marco ahora del Bicentenario, y sobre todo lo que tiene que aportar o aporta históricamente Veracruz-Puerto a la vida nacional, ¿no? Sí, así es, y sobre todo que estemos involucrados, lo que le llaman la alianza tripartita, ¿no? Gobierno, iniciativa privada, ciudadanía, todos involucrados precisamente con el tema del Centro Histórico. Muy bien, así que el próximo jueves comenzarán esos... Comienza el jueves, jueves 19, a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 1 y media, y después en la tarde de 6 a 8 y media, y el viernes también, con el mismo horario, el lugar es el Palacio Municipal, la Sala del Cabildo. Muy bien, la Sala del Cabildo. Finalmente, arquitecta, de los foros anteriores, ¿qué se ha recogido para las experiencias que se han tenido? Mucho, mucho. Precisamente, la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo fue precisamente derivado de una invitación de este foro. Las experiencias de otros lugares, para por dónde empezar, cómo seguir, también ha sido derivado de personas que nos han aconsejado, y bueno, de esta manera los foros se enriquecen, y esta vez esperamos la comunicación de la ciudadanía, ¿no? Precisamente esa interacción para poder lograr el rescate de nuestro Centro Histórico. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, arquitecta, de los trabajos del quinto foro, el próximo jueves y viernes, ahí en el Palacio Municipal. Así es. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer una pausa, no se vaya, tenemos más información. Regresamos. El tiempo, el tiempo marca la pauta de los acontecimientos más importantes.